Mi nombre es Carlos Rodríguez, soy de Buenaventura y esta es mi presentación para el nuevo reality, la agencia del canal Caracol. Espero les guste, esto es lo que he llevado hasta ahora como modelo, mi fuerte, la pasarela y me encantan las fotos. Espero expandir mi conocimiento con ustedes y bueno, hasta luego. Gracias por ver el video Gracias por ver el video